El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el atentado perpetrado cerca del centro de Somalia y lo calificó como horrendo, donde al menos 78 personas murieron por un coche bomba que se encontraba en un concurrido cruce. Guterres expresó sus profundas condolencias a las familias de las víctimas de este ataque y deseó una pronta recuperación a los más de 100 heridos que se encuentran en hospitales y centros de salud. Reafirmó el compromiso de la organización que representa con las autoridades de Somalia en la búsqueda de la paz y el desarrollo a la que se enfrentan. Al principio de 2019, el enviado especial de la ONU en Somalia apuntó al Comité de Seguridad que este año sería determinante para llevar la paz al país, el cual se encontraba constantemente amenazado por los grupos terroristas Al-Shabaab e ISIS, los cuales se adjudicaron algunos ataques en el pasado, pero no el ocurrido la tarde del sábado. La policía local informó que el ataque producido por la mañana del sábado en una hora concurrida en las calles somalíes se dirigía al centro de recolección de impuestos. Entre las víctimas mortales se localizaron policías y estudiantes que viajaban a sus casas. El presidente Mohamed Abdullahi lo denominó como un ataque atroz y señaló al grupo terrorista Al-Shabaab como los culpables del atentado. Este es el mayor ataque perpetrado en el país, desde lo ocurrido en octubre del 2017, cuando una bomba asesinó a más de 500 personas y que el grupo Al-Shabaab se atribuyó. ¡Suscríbete al canal!